Hola, soy Ramina Salinas y hoy te enseño a preparar unos panqueques con frutillas caramelizadas a la plancheta. Vamos a necesitar leche, un huevo. Una vez que tenemos la masa lista o la crema lista de los panqueques, que lo que vamos a hacer es llevarla a la heladera unos 30 minutos para que repose y tome consistencia. Ya tenemos la masa de los creps listo, que ya reposó unos 30 minutos en la heladera. Bueno, prendimos las hornallas. Fuego medio bajo y para constatar el calor, pongan las manos así, arriba del hornoche. Tienen que subir el calor para arriba. No tiene que arrebatar. Secreto para hacer unos buenos creps, cuando empieza a levantar esa burbuja, quiere decir que el calor ya empieza a subir. Entonces ahí es el momento donde ustedes pueden dar vuelta estos creps. Ya tenemos estas frutillas, miren lo que es. Cuéntenme, ¿con qué otra fruta harían estos panqueques? La que ustedes quieran y me comentan que yo los leo.